Hola a todos, soy Vía394 y hoy os traigo un nuevo episodio de Pokémon Esmeralda Well Lock. Estamos pues dejamos el otro día, vamos a continuar. No sé si me notaréis la voz un poco grave, la verdad es que yo mientras hablo sí que la noto. Y es que me he despertado hace 5 minutos aproximadamente, y como he visto que no había nadie en mi casa, pues he aprovechado para grabar, porque como sabéis, últimamente tengo muy poco tiempo, así que cada momento que tengo, lo aprovecho. Así que no sé si me va a dar tiempo a grabar el episodio completo hoy, porque no sé cuándo volverá alguien y cuándo me interrumpirá alguien en el episodio, así que si veis un corte por ahí, por medio del episodio, que sepáis que es por eso. Pero bueno, voy a aprovechar cada minuto que tenga para grabar, y así poder traeroslo. Lo dicho, estamos justo donde dejamos, como sabéis, en el pasado episodio, en sí, en cuanto a historia, no hicimos mucho, la verdad es que simplemente hicimos, pues, continuar la ruta donde lo habíamos dejado, luchar contra los entrenadores que eran obligatorios, porque los demás me los salté, la verdad. Y capturamos 3 nuevos Pokémon que le he beleado, así que voy a presentaros al equipo que vamos a llevar de momento. Supongo que además también el equipo con el que espero ganar la séptima medalla de gimnasio, a no ser que capture por ahí algún otro Pokémon interesante, este va a ser el equipo. Que está formado por Sara y Stranger 2, la pareja mitiquísima del loque que lleva con nosotros desde el principio. Bueno, Stranger 2 no, porque Stranger 1 murió, y tenemos ahí al Stranger 2, pero bueno. Y bueno, pues en 4 ataques, pues, lo mismo de siempre, veintisca, rayo, fuego sagrado y alaga cero. O sea, a Sara no hace falta levelearla, porque como la utilizo siempre en el loque, siempre está extra leveleada, así que lo mismo de siempre. Luego tenemos a Stranger 2, con tiro vital, excavar luz lunar, que esto sí que lo ha aprendido, que la verdad es que me viene bastante bien, sinceramente, porque como sabéis, en este loque tenemos objetos curativos contados, así que luz lunar la verdad es que me viene muy bien, y surf, que se lo enseñé mediante MT, y la verdad es que no está bastante... o sea, no está mal. En sí, en cuanto a Pokémon, la verdad es que no está mal, sí que es cierto que tiro vital y excavar, pues si pudiese enseñarle algún ataque tipo tierra un poco mejor, y tiro vital a algún ataque tipo lucha mejor, pues la verdad no le diría que no, pero el problema es que es un Bulpix, y necesito urgentemente evolucionar ya a este Pokémon, a un Nidales, o sea, necesito una Piedra a Fuego urgentemente, porque obviamente a Sara le quiero seguir teniendo en el equipo, pero es que ya ahora, a mí, ahora en el loque, tener Pokémon no evolucionados completamente, no me gusta nada, y Bulpix es que necesito tener ya a Nidales, el problema, en un random block, conseguir una Piedra a Fuego, o sea, conseguir una Piedra a Fuego va a ser complicadísimo, o sea, es que de hecho tengo dos Piedras Trueno en la mochila, ojalá pudiese cambiar una por una Piedra a Fuego, es que no sé cómo la voy a conseguir, sinceramente, pero bueno. Vale, luego tenemos aquí a nuestro RodriDrex, Pokémon que nunca sé pronunciar, porque de verdad, o sea, esa RodriDex me cuesta muchísimo, pero bueno, con Hidrocañón, Deseo, Demolición y Mordisco. Creo que no he aprendido nada nuevo, pero bueno, los ataques que tiene la verdad es que son bastante interesantes, y en general es un Pokémon bastante interesante. Luego tenemos, ahí está, a Bautista, que este sí que es un nuevo Pokémon que capturamos, como sabéis, capturamos a un Lotat, ya le he evolucionado, porque bueno, ya que estaba, le he evolucionado, y... A ver, está en el equipo, porque RodriDrex tiene que estar en el equipo, y como es su pareja, tiene que estar, pero de verdad, o sea, ataque a Hala no está mal, se lo he enseñado yo mediante MT, no creáis que lo tenía él, porque él tenía una mierda de ataques, gas venenoso, bueno, oye, siempre puede estar bien sacar a Bautista, envenenarle, y luego sacar a Bautista, a RodriDex, perdón. Así que bueno, no está mal, Perforador no sirve para nada, como sabéis, es un ataque de KO, así que la suerte de que golpee, pues, en un lo que no me la voy a jugar para eso, y Pim Misil, que es una mierda, o sea, directamente. Igual cuando ha evolucionado Ludicólogo, se convierte en un Pokémon más interesante, ojalá. Vale, luego es Seka 2, que este sí que me ha gustado más, que este también le capturamos en el pasado episodio, con Picotazo Venenoso, bueno, este, la verdad es que no, 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 pero bueno, Poder Pasado, este ya sí que me gusta más, Golpe Cuerpo, me gusta más, y Garra Drago, que lo he enseñado mediante MT, no creáis que venía con el de serie, pero, que también me gusta bastante, así que, oye, no está mal. Y ya por último, que me estoy enrollando más que las persianas, que llevamos ya 5 minutos, y todavía no hemos hecho nada, perdonadme, tenemos a Pablo 2, Seka 2 y Pablo 2, la pareja de los muertos, con Golpe Cuerpo también, que no está nada mal, Patada, Giro, bueno, Colmillo, y Spora, Spora, el ataque del siglo del Loki, de verdad, me encanta cuando un Pokémon del Loki aprende Spora, ¿verdad? Que impresionante. Así que de momento, este es el equipo que tenemos, con el que, repito, seguramente llegaremos a la séptima medalla, y espero ganarla, aunque me da un miedo impresionante esa séptima medalla, porque recordemos que es combate doble, y en este Loki, los combates dobles nos joden muchísimo. Así que, sin más dilación, vamos para allá. Si no recuerdo mal, creo que era por fuera, ¿no? Creo que era por fuera. Vale, Montepirico, que ya hemos capturado aquí Pokémon, así que no nos vale. Eh, perdonad lo dicho, los seis minutos que llevamos de episodio, y todavía no he hecho nada. Lo único que os he hecho, ha sido presentar el equipo. Pero la verdad es que tenía muchísimas ganas de grabar, y cuando tengo muchas ganas de grabar, sabéis que hablo sin control. Por cierto, Sara, está a nivel 34, a punto de subir a nivel 35, y evoluciona a nivel 36. Así que, puede que en este episodio, veamos ya por fin, a nuestro querido Blastoise, que la verdad es que Blastoise, en el equipo, ojo, cuidado, recordemos que a partir de ahora, en el bloque, eh, si lo he randomizado bien, cosa que, no, no pondría al mago, no, en el fuego por eso, porque la verdad es que yo para randomizar soy horrible, pero bueno, si lo he randomizado bien, a partir de ahora, todos los Pokémon que nos hagan, sean en última fase evolutiva, así que, cuidado, por eso digo que, nosotros deberíamos tener ya evolucionado al Stranger 2, porque si los Pokémon que me van a sacar, están en la última fase evolutiva, pues lo necesito, carta madera, aquí seguro que hay un objeto, ¿no? ¿no? tío, pues ahí me, me, ¿no? vaya, vaya creación de tumbas, ¿no? ¿para qué hay un objeto? me gusta, es que necesito, para curar, mira, pues, pues para curar es, eh, no cura casi nada, pero bueno, para curar es, y aquí tiene que haber algo también seguro, incidenso suave que, no me interesa para nada, no, bueno, ya lo he cogido, o sea que, da igual del frente o del lado, el objeto está ahí, tío, una piedra, hombre, un guardtortel, un guardtortel, hola, no, no, pues nada, no, no quiero por demás guardtortel, que sé que ataque, bueno, no sé que ataques tiene guardtortel, porque, al final, los ataques que tiene mi guardtortel, son, algunos ataques que tenía como squirtle, ¿sabéis? entonces, no tiene por qué tener los mismos, vale, sí, era por aquí, pues nada, vengo, qué mala suerte tienes, si hubiese venido antes, te habría tocado luchar contra el equipo magma, pero te ha tocado con nosotros, si no somos tan en clenques como ellos, vale, es que, de verdad, o sea, yo, ya os lo he dicho muchas veces, yo nunca he jugado a la versión de Pokémon Esmeralda, la versión que jugué fue la Pokémon Zafiro, también he jugado la Rubí, y la Rubí Omega y la Zafiro Alfa, obviamente, que son las que más he jugado, pero nunca he jugado la de Esmeralda, y sí que veo bastantes cambios, y la verdad es que me lía bastante siempre con qué equipo voy a luchar, porque hay veces que lucho contra el equipo magma, otros contra el equipo aqua, y eso me lía, pero me gusta, la verdad, tengo muchas ganas de ver, eh, cómo es la captura del legendario, en, en este juego, sinceramente, porque claro, no va a ser ni como Groudon, ni como, ni como Kyogre, y se supone que ahora, el equipo, cogía un orbe, o sea, el agua o el de magma, y tú tenías que coger el otro, entonces, en esta ocasión, que, o sea, qué orbe voy a coger, a los niñatos del equipo magma, se han adelantado, hay que ponerse las pilas, vale, o sea, que los del equipo magma, ya se han adelantado, se han llevado el orbe de magma, y estos vienen a por el del agua, así que yo me llevaré el del agua, seguramente, no lo sé, vale, perfecto, Charmillion, oh, me molaría tener un Charmillion en el equipo, eh, la verdad, mira, venga, por cambiar, por cambiar, y para que no me digáis que siempre utilizo a Sara, y para que yo no sentirme mal, siempre utilizando a Sara, vamos a utilizar, a Stranger 2, hombre, que también el pobrecillo, hay que utilizarle, no me gusta nada, porque no está evolucionado, pero, eh, por lo que veo, también ellos tampoco todavía me sacan Pokémon evolucionado, así que porque ese Charmillion, obviamente, debería de ser un Charizard, porque creo que me lo sacan a partir del nivel 36, y claro, este Charmillion está al nivel 32, entonces, por eso no me lo sacan, pero, el del gimnasio, que sí que tiene los Pokémon a nivel 40 y pico, sí que deberían ya de sacarme todo, últimas evoluciones, o sea, que el Loki ahora ya, se pone más complicado, porque las últimas evoluciones, no son como las primeras, eh, ahí está, eh, venga, vale, combate doble, o eso es combate doble, y no lo puedo saltar, eh, eso es combate doble, y no lo puedo saltar, eh, eso es combate doble, y no lo puedo saltar, porque no puedo hablar primero con uno, y luego con otro, ¿sabéis? vale, pero ya veo por ahí a Aquiles, así que creo que este es el último, eh, ya sé, queréis entrar al equipo Magma, pero no te he dejado, pues yo te pienso, eh, a ver, de entrar en un equipo, entraría en el equipo Aqua, o sea, a ver, de entrar de uno de estos dos, porque los dos me parecen equipos de mierda, pero, eh, si tuviese que entrar en un equipo, elegiría el equipo Aqua, ¿por qué? porque en el original, el equipo Aqua tiene Sharpidos, justo me saca un Carvanaja, la pre-evolución del Sharpido, pero bueno, tienen Sharpidos, que es mi Pokémon favorito, entonces, hombre, pues, de pasarme a un equipo, me pasaría, ya veo, a ver si puedo envenenarles, y así por lo menos les pido vida poco a poco, y a ver si puedo envenenarles, y le quido vida poco a poco, aunque podría haberlo dormido con Spora, pero bueno, no me va a pasar, no me vas a envenenar a nadie, ¿verdad? claro que no vamos a envenenar a nadie, claro que no vamos a envenenar a nadie, hombre, por favor, vale, rugido, me saca a, Rodrídex, que no podemos tenerle en el equipo, porque recordemos, que tienen que luchar las dos parejas juntas, así que voy a perder un turno aquí, tontísimamente, por culpa del, del Carvanaja, que sinceramente, me va a hacer, más veces rugido, seguramente, lo que va a hacer es que pierda turnos, no me gusta nada, así que le voy a dormir, para que no me haga eso, porque no me gusta, ahí está, y así, me quito el rugido del Carvanaja, vale, Kinger, eh, pero si él tiene toda la vida, ¿por qué me quita vida a mí? si tienes toda la vida, deberíamos de quedarnos igual, ¿no? vale, eh, me voy a quitar al Carvanaja, bueno, si me quito al Carvanaja, no voy a poder, no lo voy a hacer a donde quede, eso, porque no le voy a hacer nada, es que claro, pues ahora tengo rayos, pero con estos, bueno, ahí está, me lo quito, crítico, perfecto, así ya, me quito la pesa de del, me quito la pesa de del, ¿qué se llama? del rugido, y si mato ahora al Kinger, de un golpe, podría cambiar de pareja, eh, no, ¿por qué? porque si mato a los dos, en el mismo turno, puedo cambiar de pareja, que es una nueva regla que he puesto para, para este bloque, porque sabéis que si no, los combates dobles son imposibles, pero no le he matado de un golpe, así que, así que nada, continuamos con la pareja de estas, que bueno, de momento, me gusta bastante como pareja, sinceramente, o sea, Stranger 1 me encantaba, pero Stranger 2, la verdad es que no, no está mal, o sea, preferiría tener a Stranger 1, pero, pero bueno, no pasa nada, vale, pata al giro, del cati, ahí está, es de tipo normal, se ha rodeado, se ha rodeado una luz brillante, me da igual, porque del siguiente te mato, del siguiente te mato, así que, así que me da igual, ahí está, al Rayhor, no le mato, pero bueno, me da igual, el siguiente con pata al giro le mato, así que, o sea, es que con ese calor no tenía nada, pero, pero primero quería quedarme al del cati, vale, perfecto, tiro vital, a Pablo 2, vale, a Sega 2 le habría hecho más daño, así que, me gusta, ahí estamos, y, el Rayhor debería de morir, ahí está, y pata al giro le matan, no pensaba que, Garra Drone lo iba a quitar tanto, de hecho, en la primera turno, no he hecho eso, porque no pensaba que lo iba a quitar tanto, pero bueno, ahí está, y para que os quejéis, he usado a Sara, en un combate, solo, para que luego os quejéis, mira, solo en un combate le he usado, vale, pues, hombre, no le tengo muy mal, el equipo, no le tengo muy mal, el equipo, como para ir, a por aquí, le es, es que a ver, a ver, si tenéis el centro Pokémon al lado, iría, pero es que está muy lejos, el centro Pokémon, y no tengo vuelo, es que está muy lejos, el centro Pokémon, y no tengo vuelo, Magno, el equipo Magma, se ha adelantado, pero no está todo perdido, la esfera roja del monte Perico, está en nuestras manos, vale, o sea, que el equipo, Magma, se ha llevado la esfera azul, y esto es la esfera roja, vale, pensaba que era la revés, por fin, podemos hacer realidad, nuestro objetivo final, muy bien equipo, retirada, oh no, no puede ser verdad, se ha llevado tanto la esfera azul, como la esfera roja, vale, y ahí está, la variante, de, esmeralda, no se puede separar la una de la otra, las esferas deben de perder a ser unidas, puede ser la intención de esta gente, que quiera hacer con las esferas, oh, ni idea, ya sé, primero quiero que el equipo Magma, ya sé, primero vino el equipo Magma, pero ya usé la esfera azul, ¿verdad? pues con las pistas debieron de olvidarse de esto, no puede ser de otra manera, en cualquier caso, toma, puede serte útil algún, vale, signo Magma, para entrar a la guarida del equipo Magma, o sea, que normalmente ahora se vendría la guarida de uno de los dos equipos, pero como ambos se han llevado las esferas, ¿se vienen ahora a copa de contra los dos equipos? hostia, eso molaría muchísimo, también te digo, eso se va a ser súper largo, pero, pero mola, vale, a ver, paso esto rápido, porque sinceramente ya hemos perdido mucho tiempo, con mi explicación del equipo, y no me apetece, o sea, me apetece continuar haciendo cosas, ¿sabéis? vale, y, a ver, es que yo por arriba recuerdo, que eran combates sin más, ahí está, yo creo que por arriba eran combates sin más, y luego al final llegabas al, a la cima, y en la cima había algo, pero no era nada de historia ni nada, entonces, pues sinceramente, me apetece continuar con la historia normal, y eso lo utilizaré luego para lebrear, seguramente, o sea que, o sea, me salto a entrenadores muchas ocasiones, no porque, a ver, no porque no quiera luchar contra ellos, que en parte sí, no quiero luchar contra ellos, sino también por luego para levelear, porque levelear a los Pokémon, solo con Pokémon salvajes, es un rollazo, vale, ruta 123, no sé dónde estoy, sinceramente, vale, ahora tengo que ir a Ciudad Calagua, vale, tengo que ir a Ciudad Calagua, vale, o sea que tengo que ir por el otro lado, vale, o sea que tengo que ir por el otro lado, vale, vale, creo que pillo, creo que pillo, por dónde tengo que ir, o sea, ahora hay que ir a Ciudad Calagua, que es donde está la vabuarida del equipo Magma, porque el gimnasio de Vito y Leti todavía queda bastante, vale, el gimnasio de Vito y Leti todavía queda bastante, entonces, vale, Lotad, al nivel 35, Lotad, madre mía, madre mía, Lotad está al nivel 35, ostras, espérate, espérate a ver, espérate a ver, ostras, el nivel 7, o sea, que podría haberme salido, bueno, menos mal, o sea, recordemos que el Lotad que capturé yo aquí, me salió creo que al nivel 33 o 34, podría haberme salido al nivel 7, sí, pues, pues lo vale pelear, desde el nivel 7 al nivel 34, el que yo te diga, ¿sabes? o sea, madre mía, vale, y, para ir a la ciudad, Calagua por aquí, vale, ahí hay un combate doble, eh, que, de hecho, creo que voy a hacer, ¿por qué? Bueno, lo voy a hacer ahora, primero voy a ir a la ciudad Calagua a curar, y luego ya si eso me lo pienso y lo hago, ¿por qué? Porque si voy por arriba, está la zona Safari, que es nueva ruta, entonces, para capturar Pokémon, la verdad es que me viene bastante bien, y es un combate doble, a ver, ¿qué tienes? Un Cercis Pokémon, Dios, bueno, nivel 25, vale, es que he luchado contra ella, porque no quería hacer el combate doble, porque ahí hay un objeto, y la verdad es que, en este loco, sinceramente, no me quiero perder ningún objeto, porque pueden ser objetos curativos, que me vengan súper bien, o una piedra fuego, que necesito, desesperadamente, una piedra fuego, o sea que, en este loco, no me voy a perder objetos, además, luchamos, porque así, me acaba, hay episodios, en los que nunca combato, y siempre me salto todos, pues bueno, en este combate, y a ver si también sube de nivel, Sara, y vemos su evolución, a ver, a ver si aprende algo nuevo, a ver qué tal está, que obviamente, pues sabemos a qué va a evolucionar, a un blasto, y eso no es, no es una sorpresa, pero, pero a ver si aprende algo nuevo, normalmente, cuando evolucionas, suelen aprender algo nuevo, así que, así que, a ver, Vaporeon, Sara, todo para ti, todo para ti, porque quiero, aparte de que quiero que subas al nivel 36, y así evolucionar ya de una vez, es que son Pokémon que matas de un golpe, por los ataques que tienes, así que, bueno, no me mató de un golpe, un rayo al Vaporeon, que está a 10 niveles por debajo, Sara, cuidado, o sea, eso, no te creas tú, que eso me gusta mucho, pero bueno, venga, vale, venga, vale, te lo, te lo permito que le mates de dos, no creas que me hace mucha gracia, eh, pero bueno, ahí está, junto la cria, pero no tiene verdad, 6 Pokémon, pesada, Slyther, venga, tipo bicho, ¿no? ahí está, tipo bicho, pues nada, estaba pensando si tenía el tipo acero, porque creo que su evolución, sí que tiene el tipo acero, pero, pero este no, ahora sí, aunque tuviese el tipo acero, le revienta el ataque tipo fuego, de hecho, le reventaría más el ataque tipo fuego, pero bueno, y ahí está, y ahí está, que sube al nivel 36, tiranitar, ya que ha subido al nivel 36, ya podemos, podemos sacarle, y vamos a sacar a Stranger 2, que, normalmente en el bloque, no lo uso nada, porque a Stranger 2, la cosa es que nunca la uso, y pues oye, vamos a usarla, vamos a usarla un poquito ahora también, oye, pobrecillo, cuando consiga una piedra a fuego, es cuando más te voy a utilizar a Stranger 2, un salto, hostia, 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 espérate, que es que Stranger 2, no tiene toda la vida, y me da miedo lo que está haciendo, eh, no tiene toda la vida, y me da un poco de miedo lo que está haciendo, vamos con mentisca, y, y, vamos a matar, no se puede ser más pesado, no se puede ser más pesado, de tirar y dar, matalo, matalo, porque, se congeló, se congeló, se congeló, se congeló, vaya, vaya por Dios, de verdad, o sea, no sabes leer el ambiente, Sara, no sabes leer el ambiente, no sabes leer el ambiente, o sea, tiene 3 de vida, eh, tú la verdad es que estás bastante mal, lo suyo sería, que no sé, no fallaras, pero claro, te paralizas, menos mal que su congelado, ha durado turnos, eh, porque hay congelas que duran, un turno, y otros que no duran ninguno, que le congelas, y al siguiente turno se ha descongelado, menos mal, te diursa, a ver, que Pokémon tiene un ataque de tipo, eh, lucha, patada giro, y demolición, hombre, demolición, demolición, aparte de que me da mucha más seguridad Rodrídex, que, que, ¿cómo se llama? que el Sheviper, cuyo mote ahora no me acuerdo, aparte de que me da más seguridad, eh, demolición mucho mejor que patada giro, madre mía, tío, con la pesada esta, joder, joder, con la pesada esta, joder, madre mía, eso es Pokémon, pues, a ver, también te digo, pero más, que este niño al nivel 25, les llega a tener todos al nivel 35, ahí está, ahí está, ahí está, es que, ¿tú sabes lo que es ir en el bloque con un Blastoise? ¿Tú sabes que es ir en el bloque con un Blastoise? No aprende nada, da igual, eh, a ver, eh, Segados no, Rodrídex, porque Sara y Estreñeros ya, ya no, ya no, y, es que me ve, es que me ve, es que me ve, pues nada, uff, todo que ir por abajo, vale, eh, voy a apurar y luego ya cogeré los objetos, eh, o sea, de hecho igual, hago la ronda de los objetos, bueno, no, iba a decir que igual hago la ronda de los objetos fuera de cámara, pero no, porque quiero con vosotros que veáis lo que me sale, ¿sabéis? Así que si me sale una piedra a fuego, y de repente aparece en el próximo episodio con una piedra a fuego, es como, eh, ya, ¿de dónde la has conseguido? ¿Sabes? Y paso, ¿sabes? La está mirando para abajo, y paso, o sea, estaba mirando para abajo, pero súper cantado, y paso, hombre, no me sale seis Pokémon, dos, vale, a ver, a lo que me faltaba también que este tío me sacase seis Pokémon, bueno, vale, por lo menos, por lo menos, Forre 3, Pokémon que yo tuve en el loque, pero se me murió, vaya, tío, pues Forre 3, eh, que era pareja de Rodridex, de hecho, de hecho, Forre 3, que era pareja de Rodridex, eh, o no, no, perdón, Forre 3, fue el Pokémon que, eh, Rodridex, sustituyó a, a Forre 3, eh, se me murió Forre 3, y el Pokémon que capturé, el siguiente fue Rodridex, así que son en plan, eh, sustitutos, eh, pero ojo, me gustaba muchísimo ese Pokémon, me gustaba muchísimo, porque tenía terremoto, eh, un Tails, un Tails, sí, pero es que no quiero Sara, Sara, pónteles de tipo agua, pues no quiero sacar a Sara, sinceramente, no, no, venga, vamos a continuar con, vamos a continuar con Rodridex, es que no quiero sacar a Sara, o sea, de un rayo igual le mato, pues igual, pero es que está paralizado, o sea, es que si no estuviese paralizado todavía, pero está paralizado, y, y con poca vida, entonces no, no me la quiero jugar, vale, ahora soy de tipo volador, me gusta, eh, mordisco, porque obviamente no le voy a hacer hidrocaño, oh, ahora siendo de tipo, vale, ahora soy de tipo hielo, tío, la habilidad de Rodridex me encanta, la habilidad de Rodridex me encanta, a veces que me lío, porque me acuerdo una vez que, me habían hecho un ataque, que me había cambiado a tipo planta, y de repente me hicieron un ataque a tipo planta, y me asusté muchísimo, diciendo en plan, hostia, hostia, que me mata, y no me quito nada, y dije en plan, ¿por qué? y luego vosotros me dijisteis en los comentarios, en plan de, ¿qué es que ha cambiado a tipo planta, que no te has dado cuenta? y yo, mierda, es que, de verdad no me doy cuenta, vale, eh, eh, a ver, a ver, a ver, diciendo en su madre, pero en su madre me cago yo, eh, de verdad, pero muy fuertemente me cago yo en su madre, es que ahora tengo que curar, es que ahora tengo que curar yo, y yo no soy como este tío, que se le gasta sillas, que se puede permitir usar, eh, las super pociones como le vengan gana, porque es que no voy a sacar a bautista, o sea, es que no voy a sacar a bautista para este combate, porque me lo mata, me lo mata, porque tiene pico de aladro, y tiene nieve en polvo, o sea, me lo mata, ay, de verdad, que pesado eres, tío, o sea, no es que no podías dejarle morir, no podías dejarle morir, ¿verdad que no? de verdad, chicos, como odio a los entrenadores super guays, porque estos son los que tienen money, y siempre tienen asquerosas hiperpociones, y el tío me está reventando, eh, porque es listo, porque me está cambiando a tipo planta, o sea, a tipo volador, y luego ve que había tipo hielo, y así el ataque me hace daño, que no sé si lo está haciendo, eh, porque tiene, un IQ de la hostia, o, que está teniendo mucha suerte el NPC este, pero vamos, joder, que pesado el handle, eh, ay, esa, esa hiperpoción te la podías haber ahorrado, eh, chico, te la podías haber ahorrado muy fuerte, vale, no, tengo que pasar por delante de la tía, y me, yo voy a tener que combate contra ella, eh, salimos, venga, voy a tener que pasar por delante, pues no voy a pasar por delante, me va a ver desde el lado, joder, vamos 29 minutos, vale, vamos a hacer este combate, voy a avanzar un poquillo más, a ver si llego, ah, eh, uy, me sacáis todo Pokémon que he tenido, es seca, mi querido es seca, por lo que me gustaba a mí el Illumis, mi querido es seca, que murió, super diente, vale, no me vas a matar nunca con super diente, aunque me vas a quitar la mitad de la vida, que eso me jode, que me quites mitad de vida, me jode, pero bueno, tiene paclaje eléctrico, recordemos que está el tiempo de unir para el caja eléctrico, que me podía haber reventado, que seca tenía para el caja eléctrico, hostia, que me podía haber reventado, si hubiese sido más inteligente, hostia, me podía haber reventado, me podía haber reventado, coño, hostia, no, 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 o sea, me podría, menos mal que este no es, menos mal que este no es tan listo como el otro, eh, bueno, que igual no lo tiene el suyo, y el mío sí que lo tenía, pero, no, lo dudo bastante, lo dudo bastante, porque mi es seca, eh, ya venía con placaje eléctrico, eh, creo, así que, me lo matas ya, por favor, gracias, gracias, pues, justo hoy que he empezado el episodio, diciendo que no tenía mucho tiempo para grabar, he hecho el episodio más largo de esta serie, yo creo, pero es que lo he dicho, llevaba, o sea, los primeros cinco minutos han sido, eh, han sido episodios, o sea, han sido minutos en los que simplemente os estabas presentando al equipo, y no hacía nada, entonces, pues, me apetecía, me apetecía, no sé, hacer un episodio un poco más largo para hacer algo, así que, voy a curar, vamos a curar, ya hemos llegado hacia Azcalagua, y en el próximo episodio, eh, en el próximo episodio voy a volver a la ruta de atrás, voy a coger todos los objetos que he visto que hay, porque seguramente que haya cosas interesantes, espero, y nos vamos a la guarida del equipo magma, a conseguir ese orbe, así que la verdad es que tengo muchas, muchas ganas, y lo dicho, espero que os haya gustado mucho este nuevo episodio, que leéis el like, que os suscribáis, que es de gran ayuda para que el canal crezca, y nos vemos el próximo día, con un nuevo episodio interesante, metiéndonos en la guarida, de, de un equipo rival, con muchos combates, que espero que no me den mucho trastas por detrás, y nada, lo dicho, espero que os haya gustado, y nos vemos el próximo día con más, adiós.